difuso. No digan nada. El fiscal no formula preguntas. Voy a formularle una en atención a su abogado. Juliana Míguez estaba embarazada de usted, ¿no? Me parece que terminamos, fiscal. Mi cliente no puede seguir. Está en un estado de concierto. El médico le recomendó reposo. Me parece que usted está persiguiendo a la gente equivocada. Sí, puede ser. Por ahora queda demorado. De ninguna manera. Nosotros nos vamos. No tiene ningún cargo en su contra. Aquí las disposiciones las fijo yo. Y usted no es quien para decirme cuáles son mis facultades. ¿Estamos de acuerdo? Toma un poquito, Rosarito. No, no, no quiero, gracias. Si dice que no hay nada nuevo, le tenés que creer. No nos va a mentir, ¿no? A veces me parece que confunden lo que es cuidarme con tratarme de tonta. Y así no me cuido tratándome de tonta. Ay, Rosario, Rosario. ¿Cómo querés que te diga algo que yo no sé? Pareces mi vieja de hincha pelotas, así. Me voy al baile. Blanca, está pasando algo muy grave que puede ser determinante. Y es mejor que todos los que estamos alrededor de Rosario estemos al tanto. Quizás llegó el momento de empezar a contenerla. la Fiscalía está intentando chequear un rumor de que Juliana puede estar muerta. ¿Me decís bien qué te dijo? Te digo lo que me dijo el tipo. Que Isabel pasó la noche ahí en el escondite con Bautista y que ahí le hizo la entrevista. ¿Qué turra? No me dijo nada mi Bautista, que la vio nada. Es que capaz que no es verdad. Capaz que es algo que la mina le vendió a su jefe, ¿entendés? Y de última, bueno, una entrevista tampoco... ¿Pero qué pensás? ¿Que me jode la entrevista? Me jode que me mintió, no me dijo nada. ¿A qué le fui con él? No sabés, Ana. ¿Y no sabés si te mintió? ¿A quién le vas a creer? ¿A él o ella? Pará. No me dijo nada. ¿Qué entonces cuando hablé con... Cuando hablé con Isabel estaban juntos. No sabés, Ana, no sabés. ¿Cómo que no sé? Sigue, Andrés. Y te dijo eso, sí. ¿Estás hablando con sentido común o te estás dejando llevar por una calentura? ¡Ey! Ese es higlioti, seguro. ¿Quién es? Claro. Ana. ¿Qué es esto? ¿Cómo estás? Andrea Beltano. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Perdón. ¿Todo bien? Está medio rara. Sí, no vine solo. Norman, venís, pasa. Hola. Te presento un integrante más del grupo, Norman Trench. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Lo traje porque creo que te puede dar información bastante interesante. Buenísimo. Un cerebro, pibe. Un carro. Bueno, pase. Dale. ¿Quién? ¡Saúl! Hola, buen día. Hola, adelante. ¿Cómo va? Bien. Estas son las cosas que te manda el Tano. ¿Te lo pongo acá? Sí, por favor. Qué lindo piba el ayer, ¿eh? Impresionante. ¿Estás filtrado o me parece que me te dejó de cama? No, no es lo que usted piensa. Acá tengo la olla. Mamá, mira las cosas que haría con ese quembro, ¿eh? Bueno. No. Primero la... Ya no es la ve. Bueno. ¿Te ayudo? No. No, estamos perfectos. Bueno. Muchísimas gracias, Raúl. Estoy acá, ¿eh? Bueno. Estoy cruzando. Gracias. Chao, saludo. No, 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 no. Acá hace un segundo. Dale, gracias. Hola. Hola. Me enteré que me estabas buscando, ¿puede ser? ¿Sabes por qué? Por mi hija, ¿no? ¿Podemos hablar en algún lugar más tranquilos? Sí. ¿Esperas un segundito que aviso? Necesito ir a tomar un café. Dale, dale. Ya estoy de vuelta. Gracias. No seas impulsiva. ¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme un tiro? ¿Y después? ¿Vas a matar al remisero que me trajo? ¿O a la pobre Anita que sabe que vine a verte? Te traje hasta acá para estimular tu memoria. Acorralado porque venían a llevarlo preso, Astor. Entró en esta habitación. Cerró la puerta con llave. Tomó su arma. se sentó en esa silla y se voló la cabeza de un tiro. Todo esto le llevó unos 20, 25 segundos. Esa es la versión oficial. Cuando yo entré, el cuerpo estaba echado allí. El rostro desfigurado. bañado en un charco de sangre. Lo que yo quiero es que me expliques es lo que todavía no me pude explicar. ¿Cuál fue el truco? ¿Cómo nos engañó a todos? ¿Te tomaste una pastilla estimulante? ¿O tengo que pensar que necesitas ayuda terapéutica? Lo único que no me cerró fue una ropa que encontré en el placar que no le pertenecía a mi marido. ¿Cómo mierda se fue Astor? Ese es el camino, ¿ves? Y acá está el túnel por donde yo salí. En realidad no es un túnel. Es un arroyo entubado, ¿no? Y todo esto se había construido en su momento antes de que se hiciera el casco de la estancia. Yo por ahí no creo que hubiera pasado. Sí, bastante. No te preocupes, hubiese pasado, sí. Dos como vos pasas, seguro. Bueno, seguimos por acá. ¿Ves? ¿Ves acá que hay un recodo? Es una L. Bueno, de acá salen los tres tubos. Bueno, yo le digo tubos. En realidad son unos conductos. Yo los mandé a construir en el 83 cuando tuvimos la guerra con los Pereira. Orden de Cours, por supuesto. ¿Y a dónde llevan esos conductos? Ahí voy, mira. Este, el primero, va directamente al interior de la casa, ¿ves? Del recorrido. ¿Sí? Este que está acá en el centro, es el que sale sobre la parte oeste, sobre los fondos, en realidad, espero que sean los establos. El que nos importa es este, que es el que va directamente al norte. ¿Sí? Le vas acá. Y acá están los dos tanques de agua. ¿Sí? Ajá. Esto acá es donde hay seguramente dos guardias. En general, hay veces que hay más, depende de los días. Ajá. Cinco minutos, no más. Eso sería todo. ¿Entendiste? Quiere que te lo explique de nuevo. Vamos.